A mí me gustaría hacer una matización. Creo que Víctor se ha referido varias veces, creo, si no, corrígeme, te ha referido al Partido Popular como al Partido Liberal. Yo solo te digo una cosa, si Mariano Rajoy te escucha, vamos, le da un ataque al corazón, porque Mariano Rajoy quiere y quiso, y lo ha hecho en muchas ocasiones, expulsar a conservadores y liberales del Partido Popular. Porque él mismo dijo en el famoso Congreso de Valencia, en donde apuntaló su poder, que los liberales y conservadores, que ahí tienen la puerta, que se vayan yendo, que esto es el Partido Popular. El Partido Popular no es un partido liberal, Víctor, déjame un segundo. No es un partido liberal. No es un partido liberal. No es un partido liberal, reaccionario y totalitario. Déjame acabar, por favor, déjame acabar. Ni liberal ni neoliberal, por favor, vamos a ser un poco justos y precisos en los términos. A no ser que entiendas... No hay corriente dentro del presidente, digo, pregunto. No, no, insisto, Rajoy los quiso expulsar, dijo, ahí tenéis la puerta. Y digo más, yo me refiero siempre a hechos. La política económica del Partido Popular, ¿liberal? Liberal no es rescatar cajas de arroz quebradas. No lo es. Liberal no es subir los impuestos como lo ha hecho el Partido Popular. No lo es. Liberal no es hacer, apuntalar el Estado del Bienestar como ha hecho el Partido Popular. No lo es. Vosotros habláis de que el Partido Popular... La política que se hace ahora, lo que hace es condenar a la gente a vidas de miseria, al exilio. Es que me da igual, llámala liberal o llámala como quieras. No, no, es que los conceptos son muy importantes. Habláis de que el Estado del Bienestar se ha desmantelado. ¿Tú conoces cuánto gasto público hay en España? ¿Me puedes dar la cifra? No, y lo conoces tú. Pues claro que lo conozco. Pues me parece una tremenda responsabilidad por tu parte. Que hables tanto de política sin saber datos fundamentales. 48% del PIB, casi 500.000 millones de euros. La mitad de la riqueza de este país, la mitad de la riqueza que producimos los españoles, se lo come el Estado. El Estado no ha empequeñecido. Eso sin tener en cuenta todo lo que se come los bancos de los rescates. El Estado, el gasto público no se ha reducido. Y habrá que cambiar el sistema fiscado. Y con esto a cabo. Para que paguen más las grandes fortunas y paguen más las empresas que no pagan impuestos. Con esto a cabo. El Estado del Bienestar sigue ahí. El Estado del Bienestar es una cosa que no existe desde los años 70. La educación pública sigue ahí. La sanidad pública... Es una cosa que desde los años 70 se empezó a enterar, pero en todo el mundo. Es una cosa que no existe. Si actualmente lo que... Pero si es que los tienes ahí. Que digas que no existe el Estado del Bienestar... Es una cosa... Vamos, es que eso está en los libros de estos. Da muestra al don alfabetismo civil político. Es decir, el Estado del Bienestar está ahí. A ver, le voy a pedir una cosa. Vamos a intentar respetar el turno de palabra de cada uno de... Yo sé que el debate es muy encendido. Me han interrumpido varias veces. Simplemente querría acabar. No, pero digo, has argumentado, Manuel. Vamos a darle la oportunidad a Ramón y a Víctor de argumentar. Adelante, Ramón. O sea, vamos a... Es que nos hemos ido desviando, pero vamos. Hablamos del Estado del Bienestar o de que si la sanidad... Es evidente que la sanidad la están desmantelando. Por eso ha surgido la marea de sanidad. Por eso han tenido que parar la privatización de seis hospitales. Porque es que si les dejamos a los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, llámanlos liberales o llámanlos como quieras, lo que hacen es privatizar de toda la sanidad como están haciendo. Y entonces la gente está en listas de espera. De más de dos meses sin ni siquiera saber lo que tienen, lo que les va a pasar. Que es que eso es así. Y la gente se acaba muriendo. ¿Por qué mueres? ¿Qué barbaridades? ¿Dónde se ha privatizado la sanidad en España? A todos los sitios. ¿Pero dónde se ha privatizado la sanidad pública? En la Comunidad de Madrid se están haciendo hospitales privados de gestión privada. De titularidad pública. Bueno, perdí todo. Vamos a intentar. Y evidentemente eso es una perversión. Porque si tú haces que la sanidad sea de gestión privada, vas a estar atento a que a la gente la cures, a que a la gente le saques dinero. ¿Tienes que ir con la tarjeta de crédito a los hospitales públicos de Madrid? No, no. Lo que tienes que ir con la tarjeta de crédito es al privado, porque igual en dos meses no tienes dinero que tienes. ¿Vuelves a mentir otra vez? Bueno, pues vamos a avanzar en el tema.